Tierra del León, Guanajuato De oficio soy zapatero Y en el mérito Irapuato Nació la joven que quiero Ella se crió entre las fresas Y entre pedazos de cuero Bonita la hace Celaya Donde el amor se respeta Ay, ay, de todas las tallas Morenas, buenas y quietas De boca muy colorada Con el sabor a cajeta Desde el norte te mando un saludo Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Sol del León y no lo echo al olvido Música Desde el norte te mando un saludo Y amigos que son sinceros Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Sol del León y no lo echo al olvido Lleón y no lo echo al olvido Música Lleón y no lo echo al olvido Música Lleón y no lo echo al olvido